Muy buenas noches. Cada generación se merece la oportunidad de ver a los grandes clásicos en escena. Hoy, en nuestra ciudad, tenemos el privilegio de ver una producción fresca y renovada, de este musical basado en la gran obra del maestro Víctor Hugo. Esta puesta en escena habla de la lucha incansable de un hombre, pero sobre todo de la lucha de un pueblo como el nuestro, que busca lo que todo pueblo y todo hombre necesita para vivir, la libertad. Con una producción de Ocesa, con ustedes, la maravillosa compañía de los Miserables. Un día más, hay un destino estricto para mí, es un calvario que no tiene fin. No puede haber peor que si un mal atrás de mí no habrá perdón. Un día más. Un día sin su amor, será la muerte separados. Un día más. Hoy es inmenso mi valor, pasar la vida sin amarnos. Otro día que se va, nos veremos otra vez. Otro día sin su aliento. Él es todo para mí. Pero nunca lo sabrá. Este día que va a vivir. Yo no existo para él. Otro día sin su aliento. Otro día sin su aliento. Debo irme por mi amor. En las líneas. O cumplir por mi deber. A la vida sin su aliento. Ya no sé qué debo hacer. Ven y lucha junto a ti. Mañana es hoy. Empieza así. He preparado la revuelta, pero muerta en la acera. Con la sangre de esos chicos regaremos la ciudad. Si él te lo veas, en su pantalón. Hoy le van a estar muy poca munición. Tira por aquí, sale por allá. Oye como ratos, pero qué pasa. Salve nuestra tumba, tumba, tumba. Para el señal que se intenta. Toma más la bendición. Toma más la bendición. No duro, no se espera. 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 Mañana ya veremos qué destino nos reserva a Dios. Otra vez sale el sol un día más. ¡Qué musical tan más espectacular! Se enchina la piel de estar aquí presentes. Se acercan ya los premios a las mejores obras. ¡Regresamos! ¡Regresamos! ¡Gracias!